Muy buenas, vamos con la previa del partido que jugará Unionistas mañana, sábado a las 5 de la tarde en el Reina Sofía contra el Rayo Majadahonda. Llegamos un poco justos al final de la semana, pero bueno, vamos a pasarnos a comentar cómo se dará el partido, cómo creemos que se dará el partido y contar un poco cómo es el Rayo Majadahonda, cómo llegan, quiénes son, bueno, como todas las semanas, ¿no? Vamos a intentar dar opinión sobre cómo pensamos que se dará el partido porque es un partido, como comentaba la semana pasada, a lo mejor un poco difícil de analizar y lo pongo en contexto. Es un Rayo Majadahonda que viene probando diferentes cosas, que no está sacando los resultados, creo que tiene un empate y todo lo demás son derrotas, ¿no? Pierde contra el Racing de Ferrol en la última jugada del partido casi en la primera jornada, pierde contra el Algeciras 2-1, en la segunda jornada contra el Badajoz empata, es el único punto que tiene, empata en casa, a dos, y luego pierde contra Córdoba y contra Ceuta, contra Córdoba en Córdoba y contra Ceuta en casa en la última jornada. Entonces andan haciendo cambios, he visto, he estado viendo partidos, varios momentos de encuentro, cambios, y bueno, pues hay diferentes dibujos, hay diferentes nombres, yo creo que están un poco buscando por dónde salir, ¿no? Intentar buscar el mejor once o a los jugadores que mejor rendimiento vayan a dar y en ese proceso están probando cosas, ¿no? Ayer comentábamos en la lección indebida que a lo mejor muchas veces cuando no salen las cosas hay que confiar un poco en la idea y llevarla hasta el final y en este caso pues yo creo que vienen con bastantes dudas. No critico las decisiones, desde luego o sea, respeto máximo hacia el trabajo de cuerpos técnicos porque al final todos queremos llegar al mismo resultado, todos queremos ganar, todos queremos sacar el mejor rendimiento a los jugadores y muchas veces en el camino pues se van probando cosas que a veces salen y a veces no, ¿no? En esta ocasión, pues de momento ya lo digo, un punto de cinco partidos y muchos cambios. Vamos a pasar a hablar de los jugadores. Aquí en pantalla veis una idea, una idea es el primer once que yo he lanzado después de pensar en muchas variantes y en muchas posibilidades. Es el once que voy a tirar yo y tengo muchísimas dudas y os voy a decir qué podemos encontrarnos que no sea esto y eso, variantes. Pero bueno, yo si tengo que jugarme un once, si tengo que tirar un once, voy a tirar este, ¿vale? Que probablemente se parezca bastante poco al final que vayan a sacar, pero bueno, vamos a explicarlo. En portería he puesto a Álvaro Fernández, es verdad que la primera jornada juega Lucho García, un Lucho García que conozco de la temporada en el Deportivo de la Coluña, que no jugó mucho, pero que sí que es bastante buen portero, venía de la Ponferradina al Rayo Majadahonda, o sea, del Deportivo de la Ponferradina a la temporada pasada y es un portero grande, la verdad es que no es un mal portero. Juega la primera jornada, yo no juraría que dicen ayer en el programa que se lesiona, me parece. Y bueno, el resto de los partidos ha jugado todos Álvaro Fernández, 22 años, viene del Celta B. De lo que he visto, tiene un fallo bastante grande contra el Badajoz, por ejemplo, en una cesión que le hace casado hacia atrás y cuando va a dar la balonada mal, bueno, son errores técnicos que tampoco hay que valorar solo el rendimiento de un jugador por un error puntual, ¿no? En un momento, pero bueno, es de lo así lo que ha llamado la atención en estos últimos partidos y bueno, pues de momento lo pongo porque es el que viene jugando, Álvaro Fernández, pero bueno, yo creo que si Lucho García está disponible en cualquier momento de la temporada puede entrar, ¿no? Al once. Nos podemos encontrar cualquiera de los dos. Empezamos con la línea de defensa y empezamos con los problemas, ¿no? En la última jornada contra Ceuta ponen un sistema algo asimétrico con Casado, Ofoli y Salama, que los tres los veis en mi once, pero Salama sí que es verdad que estaba como libre, estaba como en una defensa de tres, que sí que es verdad que dependiendo del momento del partido y de si estaban con balón o sin él, Casado como que sabría muchísimo en banda para ponerse de lateral y en vez de ser pinillos era Ozcoidi, el que jugó el otro día y Ozcoidi como es que saltaba más, ¿no? Entonces había momentos en los que parecía que jugaban con tres centrales y con Nando y con Ozcoidi muy abiertos en banda y luego había momentos en los que Nando aparecía de extremo, Ozcoidi aparecía de extremo y era Casado que se metía un poquito así como en el lateral, ¿no? Bueno, yo creo que era una defensa de tres al final, aunque Casado tenga esa polivalencia de poder jugar de lateral, de hecho juraría que hay un gol contra Badajoz precisamente, que es un centro lateral de Casado que remata a la red dentro del área. Quiero decir que Casado tiene mucho recorrido, que en el momento de hecho hay muchas veces partiendo de central en defensa de cuatro, jugando de central. Es muy habitual verle cuando tienen problemas, sobre todo el año pasado, yo lo veía más el año pasado, cuando tienen problemas en salida, cuando no encuentran pase, no tiene problema a conducir, a irse hacia banda, de hecho el año pasado marca varios veces así, recuerdo uno de Maui precisamente, en un centro lateral, pues juraría que es en el Sardinero, juraría que es en el Sardinero, en el campo del Racing, que es así, ¿sabes? El central salta de... Casado salta desde el central conduciendo, se va yendo hacia banda, hacia banda, pasa la línea del centro del campo, pone el balón largo al área, al segundo palo y entra Maui libre de marca, empujar el balón, ¿sabes? El rematar el balón, juraría que es Maui, estoy diciendo así un poco de memoria. Vamos, el centro de Casado es tal cual. Por eso digo que tiene esa doble función, en la que si ponen una defensa de tres y él cae como al central izquierdo, tiene mucha profundidad para subir la banda, para salir de posición, para atacar espacios, ¿no? Es el máximo goleador del equipo, es el máximo goleador del equipo, esto nos da la idea de, juraría que ha marcado cuatro goles, sí, juraría no, ha marcado cuatro goles, uno lo ha marcado David Rodríguez, en una jugada en la que hacen un penalti a un compañero suyo, él coge el balón así como, vamos, no es claro, un penalti a mí me parece que es penalti, pero no se pita, coge el balón ahí dentro del área en un movimiento un poco raro del defensa, se queda el balón ahí un poco muerto y lo aprovecha David Rodríguez, lo coge, regatea al portero y marca gol, ¿no? Y los otros tres, lo que os digo, el gol de Ofoli en ese centro lateral de Casado y los dos de Casado son en balón parado, los dos parecidos, ¿no? En una segunda jugada dentro del balón parado que ponen el balón al segundo palo y él entra por sorpresa a rematar el balón, ¿no? Tanto en el partido contra Algeciras y en el partido contra el Ceuta, creo que son los dos goles de Casado, me parece, son los dos iguales, a balón parado entrando ahí en segunda jugada. Perdón. Bueno, pues en esto que os digo, yo lo he pintado así porque yo creo que en un partido en el que tienen que ir a por los puntos, que tienen que ir a ganar, que tienen que ir a intentar salir de esta racha, yo creo que van a poner defensa de cuatro y van a intentar meter más jugadores arriba. Sí que es verdad que muchas veces pensamos que una defensa de tres porque juntamos a los laterales y decimos, lo llamamos defensa de cinco, parece que es más defensivo y muchas veces no, ¿no? En esta ocasión estamos viendo como Zcoidi y Nando García salían muy arriba, salían muy altos e incluso Casado perdía posición. Al final estás jugando con dos defensas atrás casi, con ese tercero que baja y los otros dos son extremos, ¿no? Entonces a veces parece que pones tres centrales y parece defensivo y al revés, ¿no? No estás haciendo más ofensivo. Pero jugando fuera de casa, esto lo probaron en casa, jugando fuera de casa, yo me inclino a pensar, jugando fuera de casa y además sabiendo yo, o imagino que sabiendo yo también, habiendo analizado al rival un poco el juego de unionistas, he pintado esa defensa de cuatro por pintar también ese centro del campo de tres, ¿no? El centro del campo de tres que yo creo que cuando nos lo plantean, nos lo planteó Linares, nos lo planteó el otro día el Mérida. Yo creo que es un centro del campo que nos suele crear problemas y por eso lo he pintado así. Entonces vamos a partir de esta defensa con Casado de central izquierdo, Ofoli, ya hemos hablado de él, de central diestro. Y en esa defensa de cuatro, cuando lo ha planteado, lo más normal es ver a Francis Guerrero en el lateral derecho y a Dani Pinillos en el lateral izquierdo. Ha jugado también un día al Sané, ha jugado, ya os digo, el otro día con esa defensa de tres, Ozcoidi en banda. Podrían ser cualquiera de las dos opciones. Yo he planteado Pinillos porque es casi lo que más he visto o lo que más tiempo ha estado jugando y Francis Guerrero igual en esa defensa de cuatro. Es lo que más he visto. Luego también otras opciones. La verdad es que esto es una cosa que sí que quería plantear porque viendo los jugadores que tienen y viendo un poco los onces que están haciendo, los cambios de posición, los cambios de dibujo. Creo que el primer problema que está teniendo el Rayo Majadando probablemente sea de planificación. Yo, por posiciones, yo me imagino que luego entrarán las polivalencias, entrará el que haya jugadores que puedan valer para varias posiciones y demás. Pero yo por posiciones tengo notado que tienen dos centrales, los dos que estamos viendo, Ofoli y Casado. Y luego tienen tres laterales sitiados y tres laterales derechos. Yo me quiero imaginar que aunque en la página en donde miro todas las posiciones, los jugadores, contratos, fecha de fichaje, de dónde vienen, historial, dónde han jugado y demás, vienen con estas posiciones. Yo me imagino que algunos de los laterales que tengo marcados como laterales pueden jugar de centrales. Me quiero imaginar. Pero bueno, yo os cuento. Yo tengo apuntado como lateral derecho a Aitor Aldalur, 30 años, ha llegado a la Morevieta. Tengo a Nabil Aberdín, 20 años y a Francis Guerrero, 26 años. ¿Vale? Y laterales izquierdos tengo a Rahim Alsane, a Josué Zcoidi y a Dani Pinillos. Y luego los dos centrales que os digo, Casado y Ofoli. Esta es la defensa que yo tengo apuntada. Con estos nombres yo os doy estos cuatro en defensa, como los he colocado. Herrero, Ofoli, Casado y Pinillos. Y luego vamos a ver. También tenemos la opción de Salama, que es un medio centro, pero que como os digo, el otro día jugó de tercer central y, por ejemplo, contra el Córdoba jugaba con Ofoli. Está Casado y juega con Ofoli de central, en defensa de cuatro. Entonces, bueno, es un medio centro, un medio centro defensivo, pero que está cayendo hacia posición de central, ya os digo, porque no tienen más jugadores. Ahí. Bueno, ya habiendo hablado de toda la defensa, dejamos esos cuatro colocados ahí y vamos a pasar a la zona de centrocampistas. Y aquí me explico por qué pienso que pueden ser tres en el centro del campo. Salama es un medio centro defensivo que yo creo que, como ha estado jugando ahí de central, puede incrustarse a veces entre centrales, puede bajar a recibir, se puede compaginar con cualquier de los otros dos medio centros que he colocado yo, tanto con Llamas como Mario Gómez, a bajarla por balón, a meterse entre centrales, a sacar la jugada, a mantener un poco el centro del campo. Ese movimiento de medio centro es que baja uno a recibir, suelta a otro, uno salta, el otro está en posición casi de media puntas, el otro se queda, pues, lo podemos pintar, ¿no? Cuando Albiaki y Nando en esta ocasión, luego hablaremos de otros jugadores, pues, abran la posición y el balón este, este, estemos intentando sacar jugada, aquí tenemos la pizarra, también es verdad que no sé por qué Narcides no lo estaba pintando, pues, podemos ver esa jugada de bajar dos, de abrirse los dos centrales y bajar un medio centro. Cuando se baja un medio centro, uno se queda más o menos en apoyo y el otro salta a espada de medio centro para intentar romper líneas. Entonces, bueno, pues, en este juego, en estos movimientos que decimos para poder sacar el balón jugado, me cuadra que, tanto que bajes a lama, como que esa lama sea el que salte y baje llamas, en este movimiento de voy yo, vas tú, ahora salto yo, ahora saltas tú, tal, eso complica bastante a las marcas, ¿no? Esto de, si no está bien trabajado y no se activan las ayudas en el equipo rival, cuando tú estás marcando al hombre, pues, muchas veces estás pensando que va a bajar a recibir, resulta que no lo vas a recibir y salta, entonces ya tienes que no despistarte para que no te gane tu espalda. En este movimiento yo veo a los tres, quizás Mario García sería el jugador de todos estos, quizás más ofensivo, no más ofensivo de Llamas también, ¿no? También Llamas tiene mucho recorrido, pero me refiero de llegar a frontal del área, de tener esa segunda línea, esa llegada, ¿no? Y Salama quizás en este medio centro sería un poco más posicional, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de llegada, estamos hablando de campo rival y yo estoy comentando de salida de balón, ¿no? Entonces, bueno, a mí, quizás también entrando un poco en mi gusto futbolístico, sería este centro del campo el que creo que, lo vamos a decir un poco bajito, ¿no? Pero creo que más en problemas a lo mejor nos podría meter y es el centro del campo que yo he elegido. ¿Opciones? Pues ha jugado un día titular Manuel de Riondo, un jugador que he visto muy posicional también, bajando bastante a recibir, intentando que la jugada salga siempre por él. Bueno, es un jugador también a tener en cuenta. Y luego tenemos también a Abraín Konaté, que casi siempre le he visto en segundas partes, jugador físico, grande, potente, recuperador, con también mucho recorrido. Bueno, no le he visto titular, juraría. En estos cuatro partidos que tengo que apuntar, por lo menos, me falta el de Renzi Ferrol, pero en los últimos cuatro, que al final es lo que hago, ¿no? Coger los últimos partidos, porque es donde puedes ver estados de forma, donde puedes ver idea de entrenador. Cuando un jugador te ha repetido las últimas cuatro jornadas, pues tienes muchas opciones de poderle ver en partido y demás. Pues bueno, tengo esos datos de los últimos cuatro. Y en ninguno de los cuatro está Konaté, ¿no? Titular. Con esto, la línea de centrocampistas puros, de medio centros, no tenemos más. Si queremos hacer un centro del campo de tres, pues tienen cinco. Vamos a pasar a la línea de extremos delanteros, o jugadores de banda, media puntas, todo este tipo de jugadores que son un poco más de ataque, en la que tenemos a Nando García, que es un extremo derecho, que le podemos ver en ese carril como el otro día en defensa de tres. Entonces, yo le he colocado ahí, Nando García, jugando por la derecha. Néstor Albiak. Es un media punta que a mí me gusta mucho. Me parece que tiene una zurda bastante peligrosa. Tiene buen juego, tiene disparo, tiene llegada. La verdad es que la pega bastante bien en balón parado, en cualquier acción que pueda llegar a portería de tener tiro, la pega potente. Sí que es verdad que comentábamos ayer que a lo mejor no ha empezado bien la temporada, pero bueno, es uno de esos jugadores que yo veo difícil, repito, sin estar dentro del vestuario, sin ver cómo entrena, sin ver cómo está. Yo desde fuera, poniendo jugadores en el videojuego, o en la pizarra aquí que es muy fácil poner fichas, es un jugador que yo tendría titular. O sea, si yo tengo que hacer el once como estoy haciendo, Néstor Albiak tiene que estar en el campo, luego dependiendo de los estados de forma, pues a lo mejor no lo vemos, pero mi decisión sería esa. Y sería esa, que podría ser en un 4-4-2 por detrás del delantero, en ese segundo punta que caiga, puede ser aquí en el centro del campo que hemos pintado de tres, sería el que más se descolgase, sería un jugador que no bajaría tanto a recibir, pero que sería muy peligroso en ese balón a la espalda de los mediocentros. Cualquier balón que él pudiese recibir por aquí y haber superado, cuando superas línea, que se pueda girar y tenga espacio, sería muy peligroso para último pase, para tiro a portería. Entonces, bueno, yo al final me he decantado por este centro del campo, pero al decantarme por este centro del campo, me he metido a Néstor Albiak ahí, incluso a banda cambiada, puede ser, con cualquiera de los otros jugadores que ahora voy a pasar a decir. Jugando aquí en la posición de Nando, para ir a perna buena cuando se mete para adentro, también sería una posibilidad. Luego opuesta Nando García, porque viene jugando, porque está jugando muchas veces ahí en banda, mira, por ejemplo, contra las Algeciras, juegan con un 4-2-3-1, con Salama y Mario García en el centro del campo, Albiak de media punta por delante, y en bandas Nando y Agayeto, un jugador del que vamos a hablar ahora. Pues otra opción, en este dibujo que os he pintado, es una opción es... que Albiak venga a esta posición, a esta banda, y Agayeto venga por la izquierda, ¿no? Íñigo Agayeto, jugamos el año pasado contra él en Racing de Ferrol, llega esta temporada el rollo Majadahonda, también gambetero, peligroso, un jugador vertical, es otra de las opciones. Hablando de más jugadores, bueno, Jason Martínez juraría que está lesionado, que le lesionaron en la semana pasada en una entrada un poco fea contra el Ceuta, y yo creo que no llega. Y así para jugar por bandas, estamos viendo en segundas partes, yo creo que no vas a tener opciones de entrar en la titularidad. Creo, no lo sé, pero que está jugando en segundas partes. Está Guillermo Donoso, es un jugador que está jugando también por banda, es extremo derecho, pero bueno, en cualquiera de las tres posiciones de ataque, incluso en un centro del campo de cuatro jugadores con dos medio centros y dos bandas, pues puede jugar en cualquiera de las bandas, no tanto de extremo, sino como medio derecho o medio izquierdo, es otra de las opciones. Y luego ya, hablando de los delanteros, bueno, tenemos otra opción, un juvenil, que están probando, lo que están bastante contentos con su rendimiento y que está jugando, algún rato ha jugado en temporada, Marco Abreu, un delantero de 18 años, pues este yo le tengo como delantero centro, pero sí que es verdad que le están probando también en banda. Entonces, bueno, en estas opciones que estamos diciendo, pues le podemos ver, incluso podemos quitar esta jugada, meter dos medio centros, meter dos medio centros puros en un 4-4-2 y en este segundo punta, pues para probar otras cosas, he visto a Llamas también aquí, de media punta, de segundo delantero contra el Córdoba, contra el Córdoba juegan Deriondo y Mario García, Salama juega en el central y Llamas juega con David Rodríguez, con esa función de presionar mucho al medio centro defensivo del Córdoba, el que bajaba a recibir, tanto Javi Flores como, como, ya no recuerdo quién estaba jugando con Javi Flores, sé que Javi Flores es el que da el pase, el primer pase a Gulli de Desma, no me acuerdo quién es el otro, pero cualquiera de los dos cuando caían, Llamas era el que saltaba esa primera presión, siempre por detrás de David Rodríguez, pero bueno, si no es Llamas, si no pone ese centro del campo de tres, si Llamas lo ponen, he incrustado aquí en estos dos mediocentros, pues aquí podemos encontrarnos a Marco Abreu, podemos encontrarnos a Néstor Abrea con Alayeto o Marco Abreu en banda, tenemos opciones, y luego tengo muchas dudas en la titularidad del delantero, he puesto a David Rodríguez por lo que viene jugando, porque David Rodríguez es el que viene jugando, también ex del Racing de Ferrol, le conocemos muy bien, es un jugador que ha tocado la primera división, que es verdad que es el único delantero que ha marcado gol, los otros tres goles como os digo ya son de centrales, y ha jugado titular los últimos cuatro partidos, con lo cual por el razonamiento que os he dado antes, le espero arriba, pero el otro delantero, Álvaro Portero, comparte delantera con él la última semana contra el Ceuta, jugando los dos arriba, bueno, yo la primera opción para mí es David Rodríguez, pero con alguna opción también de poder ver a Álvaro Portero, ex Unión Adarbe, llega este verano, ya digo del equipo madrileño, 35 años, bueno, pues cualquiera de las dos opciones, yo, por veteranía, por lo que están haciendo, espero a David Rodríguez, solo se me ha olvidado de todos los jugadores que tengo vistos, he mirado, solo se me olvida hablar de Claverías, Claverías es un chaval también, de la cantera, que debutó los últimos minutos contra el Córdoba, y la semana pasada jugaba de titular, contra el Ceuta, pues hombre, yo por todo el razonamiento que os vengo dando, he puesto este medio campo, no sé si, sí que es verdad que viendo el partido contra el Ceuta, pasa bastante balón por él, es un jugador, de estos que gira bien, que juega normalmente a pocos toques, intenta jugar casi siempre de cara, bueno, es un jugador bastante técnico, prometedor, desde luego, pero no sé, yo no le he puesto titular, yo no le he puesto titular, yo os insisto en esta idea, y es por la que me voy a decantar, os he dado también el resto de los nombres de la plantilla, como posibilidades, de jugadores que podemos ver en algún momento del partido, o incluso entrar a la titularidad, y yo me decanto por este sistema, un 4-3, un 4-2-3-1, 4-3-3, como lo queráis llamar, al final con dos media puntas que no son tan extremos, no, Nando García sí que es un jugador un poco más de banda, pero al bien no, es un jugador que puede caer mucho, dejar banda libre para la subida lateral, bueno, esto es lo que, lo que, os cuento, esta es la idea, esto es un poco contar, contra quién nos vamos a afectar, una idea mía de qué posibilidad puede haber, y contaros todos los jugadores y alternativas que pueden tener, y cómo vienen jugando, y aquí lo vamos a dejar, vamos a ver qué tal será el partido mañana, ya siento que haya tardado tanto, la primera semana, pero bueno, al final la cosa es que disfrutéis un poco el rato, que os informéis un poco de quién viene, y entre todos, mañana a intentar ganar el primer partido, ganar los primeros tres puntos, un saludo a todos, chao.